El Gobierno Nacional puso en marcha ayer el inicio formal del Consejo Económico y Social a través de un encuentro en el que participaron los Ministros de Desarrollo Productivo Matías Culfas y de Trabajo Claudio Moroni, junto a una importante cantidad de dirigentes, entre otros Leo Vilansky, el director del ENAC. ¿Cómo estás Leo, Hugo Gullman? Buenas tardes Hugo, gracias por la invitación, ¿cómo te va? Al contrario, me parece que se alcanzaron, Leo, una cantidad de puntos de consenso muy interesantes. Me gustaría que le contaras a la audiencia. Sí, ayer el Ministro Matías Culfas de Desarrollo Productivo, junto a su equipo de trabajo compuesto por Ariel Yale y el secretario PYME Guillermo Mediz y el Ministro de Trabajo Claudio Moroni, convocaron al Consejo Económico y Social donde luego de ese 27 de diciembre del año pasado no volvimos a encontrar. Ayer estaban los representantes de las grandes empresas como de las PYME. Había una pluralidad PYME relevante, que es lo que nosotros veníamos pidiendo todo ese tiempo. Y en donde el Ministro Matías Culfas planteó el inicio de una profundización de los diálogos, planteó 10 ejes de consenso a partir de los cuales empezar a trabajar no son ni los definitivos ni permanentes, pero que dan una pauta por donde quiere ir el Gobierno Nacional. Primero es la cuestión exportadora, después la cuestión del medio ambiente, del género, la cuestión de saltar la falsa dicotomía campo-industria o mercado externo y mercado externo. Tiene que haber una sintonía entre la macroeconomía y la microeconomía y que la apertura comercial, las importaciones, no es un financiero, es una herramienta que se debe utilizar de manera inteligente. Y el tema del federalismo para que haya equidad en el desarrollo federal, en todas las provincias, que haya el mismo beneficio por un esquema de propuestas productivas. Así que fue un primer gran paso lo que se dio ayer y que va a hacer eco en cuanto a reuniones la semana que viene con la mesa sectorial metalmecánica, la automotriz, la mesa de la construcción, la textilidad de los alimentos. Claro. ¿Cuáles puntos te parecen más destacables? Porque el tema de la falsa antinomia entre mercado interno y mercado externo es tremendo, ¿no? Y eso hay que vencerlo. Ya sabemos que el mercado interno nos salvó muchas veces, ¿no? Bien, yo creo que el ministro Matías Culfa tiene una visión más pragmatista, más pragmática de la economía. Me parece que no es un ministro que hace política económica a partir de posiciones filosóficas, sino más bien de resultadistas. Es decir, necesitamos generar puestos de trabajo y necesitamos generar divisas. Entonces, vamos a los bifes y abandonemos las posiciones más ideológicas, digamos. Me parece que pasa por ahí la propuesta de Matías Culfa, propuesta con la cual creo que la gran mayoría está de acuerdo. Sin embargo, nosotros creemos que faltan ejes. Eso te quería preguntar. A ver, ¿qué puntos? ¿Si hay puntos que quedaron afuera? ¿Si quedaron porque no hubo acuerdos? No, quedaron porque este es un inicio del esquema de reuniones de trabajo. Quedaron afuera discusiones como ¿qué vamos a hacer con los sectores monopolizados? Por ejemplo, ¿qué vamos a hacer con esos sectores? ¿Cómo lo vamos a abordar? ¿Qué vamos a hacer con los bancos? Es otro tema. Y después la estratificación de los diagnósticos, tanto para la economía de subsistencia, que son la economía popular más lastimida de hasta 10 trabajadores, que son el 85% total. La economía en desarrollo, que son 75.000, perdón. Y la economía desarrollada o madura, que son las grandes empresas nacionales y multinacionales, que son nada más que 1.350. Y nosotros no podemos clarificar tres agendas diferenciadas y que no vamos a poner a discutir cómo hacer para que Pechín facture más. O como Arco facture más. Nosotros tenemos que crear 500.000 más pymes en los próximos tres años. Entonces, la tarea es tánica y eso también requiere un abordaje de transformación del Estado. Y eso es un cuarto, otro eje más ahí ya, que es el Estado. ¿En qué se va a comprometer en este acuerdo tripartito? Porque todos tenemos que comprometernos en el Estado. ¿Cuál va a ser el compromiso de transformación? ¿Y cuál va a ser? ¿Qué le pide? ¿Se va a crear un ministerio pymes para abordar de frente la economía de la subsistencia? ¿Se va a simplificar la cuestión impositiva para las empresas de hasta 10 trabajadores de manera diferencial de las multinacionales? ¿Cómo hacemos para incorporar masivamente trabajadores al sector formal registrado privado? ¿Cómo migramos rápidamente los IFE a ATPE? Bueno, eso es una agenda que a las multinacionales les interesa discutir. Es la realidad. Claro. Me quedé pensando en algo que mencionabas hace un ratito, cuando hablabas de los sectores monopolizados, que a mí particularmente, no soy economista, soy un simple seguidor, me da la impresión de que son los generadores hoy, por lo menos, grandes generadores de inflación. Porque me parece que son ellos los que se están aprovechando con algunos productos en relación a los aumentos, atribuyendo al aumento del dólar, cuando sabemos que no es el blue el que genera los costos, se generan por el dólar oficial. ¿Crees que se puede atacar de alguna manera todo eso? La única forma es generándoles alguna competencia. ¿Cómo lo analizas, Leo? Yo creo que no se pueden resolver todos los temas haciendo política económica. Me parece que hay que hacer política empresarial. En ese sentido, no podemos desconocer que hay industriales en convivencia con el sector financiero que están metiendo una presión al gobierno nacional para que devalúen, para que sus stocks se reevalúen rápidamente sin agregar ningún tipo de valor. De valor. No voy a decir el nombre, pero la empresa más importante de grifería dejó de vender y se entró en el stock, esperando una devaluación. Y él es una industria, no es un banco. Entonces, vos no podés atacar problemas políticos empresarios con medidas económicas. Vos tenés que agarrarlo a la industria y decirle, escúcheme, ¿usted es un banco o es una industria? No, lo que pasa, o me abre la venta de los productos, ya que tiene una posición dominante de mercado, o le aplico la ley de desabastecimiento. Y le confijo el stock yo. Porque si no, imagínate si una petrolera me deja de vender nada. ¿Qué pasa en la de la Argentina? Entonces, el dueño de una petrolera tiene la misma obligación de responsabilidad que el dueño de una empresa de grifería. Entonces, vos no podés, como presidente y como representante del pueblo argentino, dejar que especulativamente los productores de bienes y servicios te manipulen la demanda y la oferta en función no de la provisión de bienes, no en función de la demanda y la oferta, sino en la función de especulaciones netamente financieras. Entonces, ahí tenés que intervenir. Por eso se crea la ley de desabastecimiento que pasa en cualquier parte del mundo. Por eso tenés que hacer un equipo muy activo observando estas cuestiones. Sobre todo en las 500 empresas más grandes, las cuales 300 son extranjeras. Vos tenés que tener veedores para monitorear que los flujos de bienes no se frenen, porque te desordena la economía. Es como que los bonitas dejen la abastecer harina que hacen la mañana con el PAP. Y ustedes pueden decir en su justo argumento, no, bueno, yo quiero ganar un peso más, pero vos no sos un banco que está en la especulación financiera. Vos molí, te ganó y compartís harina. Si querés hacer un banco, andate y ponete un banco. Son dos modelos de negocijitos que aparte tienen dos esquemas de regulación distintos, ¿no? Un banco central. Se dedica a regular las especulaciones que hacen los bancos, la banca comercial privada. Entonces, todos tratan de sacar su propia ventajita, a ver qué parte de la torta se puede llevar. Y la verdad que estamos en un Estado que reparta la torta para todos por igual, porque si no, nunca vamos a poner la Argentina de pie. Aparte de la emergencia sanitaria y de emergencia económica, fíjate la miseria de los empresarios estos que viven especulando, ¿no? Que son los que ya nosotros los conocimos todos, estamos en el sector. No hay ningún bandido escondido que se desconoce su paradero. Son las grandes marcas que hacen publicidad en multimillonarios en los medios de comunicación. Muchos de los actores que todo el tiempo están presionando para devolver el tipo de cambio en economía o jugando con las financieras ilegales con el dólar blue, que es un mercado, sabemos todos que es insignificante, pero que a través de eso los bancos rápidamente se cambian otras variables que ahí sí afectan a la economía real. La tasa de interés para cambiar cheque pasó de 24 o menos al 40. Eso rompe toda la economía y pone a la economía real, el gobierno lo pone en un rincón contra las cuerdas para que devalúe, es una presión especulativa. Ahora, la gente lo votó Alberto Ferraro y el equipo económico para que ejecute y ejerza el poder del Estado, no para que observe o reciba los ataques sin ningún tipo de reacción. Ahora, y de alguna manera me parece que lo volvió a votar, hubo como una especie de referéndum el sábado 17, con la marcha tan contundente, ¿vos pensás que de alguna manera fortalece al gobierno? ¿Para pelear este tipo de cosas con los especuladores? Mira, el 17 de octubre lo que demostró es que la sociedad que busca poner a la Argentina de pie es claramente la mayoritaria y que el representante de la sociedad es claramente Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner. Saldó cualquier invento de los medios que buscan con cinco locos dando vueltas en el obelisco armar un escándalo y intranquilizar a la sociedad. Bueno, el 17 de octubre debía saltar esa cuestión. Es decir, a un año de la elección de Alberto Fernández, el pueblo lo volvió a revalidar. De hecho, en la calle. Así que es un espaldarazo para el presidente a un cuarto de su gestión. Entonces, tiene todo el apoyo popular. Lo que tiene que hacer es tomar el suelo por más alta y aplicar, como yo te decía antes, la política empresaria, que no es la política económica. Esas no son medidas del Banco Central, medidas del ministro Guzmán, o medidas para mejorar la tasa de interés. Acá hay que ir a las empresas, tocarle el timbre y decirle, usted, señor, ¿está vendiendo normalmente sus productos o está sentado arriba del stock esperando que todo se rompa para después venderlo más caro? Agarrarlo de la patilla, como los niños, a los empresarios, y le ponga a hacer trabajar, que su tarea es agarrar materia prima y transformarlo en bienes de consumo para la gente. Que para eso se le paga y para eso también usted viene al Estado a pedir los atendidos para que desotecamos sus empresas, porque no hay que olvidarse que el gobierno está sosteniendo 250.000 pymes, ¿no? Porque a veces el sector privado dice, no, yo hago lo que quiero, no dependo del Estado. Falso. Falso, claro. Falso. Mentira. Falso. Entonces, estas son las cosas que queremos discutir en el Consejo Económico y Social. Queremos que las entidades tradicionales, como la UIA, la OEA, del Consejo Económico Internacional, se den la cara y le expliquen por qué especulan y por qué juegan a romper toda... Si no ganan, juegan a pinchar la pelota. Claro, claro. Leo, te agradezco mucho el contacto con Radio Rebelde y, bueno, seguiremos como siempre. Cada tanto alguna charla tenemos al aire para despejar cosas. Con gusto y saludo a todos los audiencias. Un abrazo grande. Era Leo Vilansky de Empresarios Nacionales de LENAC.